¡Suscríbete al canal! Lo vamos a invitar. Acá está el rayo. Rápido, ¿eh? Rápido como cuando jugaba. Ahí está. ¿Se escucha bien? Dígame si se escucha bien. Va a salir una linda charla de fútbol. Así que estamos esperando ahora que se conecte el rayo Juan Carlos Menzeguez que pasó por el Casla. ¿Se acuerdan del partido que debutó? A ver, si se acuerdan. Fue con Racing. Un 4 a 3. Partidazo, lo recordábamos el otro día con el Ayuguin Suba. Bueno, ¿y qué quieren saber de él? A ver, vamos... Vamos a preguntarle lo que ustedes quieran. Mientras esperamos que se conecte. Gracias a todos, ¿eh? Por sumarse, la verdad. Es un placer que los tengamos del otro lado, que los tenga del otro lado. Me gusta hacer esto. Bueno, a ver si le vamos a dar de vuelta. Ahí está. Ahí lo agregamos. Tiene que aceptar. Una vez que acepte el rayo, ya lo vamos a tener acá. Está viendo. Ya los está viendo. Así que... En cualquier momento. Le vamos a decir al Pichi. Si le quieren al Pichi Mercier, le vamos a decir. Todos los que quieran ustedes vamos a tratar de... de hacerlos. Ahí está. Ahí está. Mirá. Pasó tiempo, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ahí me escuchan bien. Perfecto, perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Excelente. Gracias por preguntar. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿En qué andas? Porque te estuve investigando un poquito esto. Maestro de conciencia. ¿Qué está haciendo, Mensegués? Nada, estoy... Sí, estoy dando charlas, programas de conciencia que es básicamente transmitir lo grandioso que somos. Estamos tan limitados con los pensamientos, con las creencias que tenemos tan profundas que en realidad no materializamos una vida magnífica como la que tenemos que materializar todo. Y eso por ahí siendo jugador y con todo lo que lleva por ahí te ataba te sentías más atado no lo podías liberar o no? No tiene que llegar. No, como jugar de fútbol sí tuve muchas limitaciones como tenemos todo, ¿no? O sea, cuando uno empieza a conectar con la conciencia y conectar con uno mismo ahí se da cuenta que hay muchísimo más. O sea, que no es un simple jugar de fútbol sino que hay mucho más. y hoy a lo lejos me doy cuenta lo limitado que fui jugando al fútbol, ¿no? Porque tuve muchos antibajos, tuve no estuve presente en todo ese momento porque nos pasa a todos que en realidad no conectamos con este momento, ¿no? Siempre estamos como en la mente que nos lleva al pasado o al futuro y no nos deja conectar con el aquí y el ahora que al final es lo único que existe porque es este momento, no hay otro. Y esto que estás haciendo ahora que lo estás haciendo con tu mujer, ¿no? Sí, 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 lo estoy haciendo con ella. ¿Se puede transbordar a un plantel de fútbol, por ejemplo? ¿Cómo se está usando el coaching? ¿Cómo se usa la psicología? ¿Lo pensaste? Sí, seguramente. Lo que pasa es que en un ambiente donde hay tanta competencia es complejo porque a lo que vamos tendiendo, bueno, inclusive todo esto que está pasando con el coronavirus, es un llamado a la humanidad, ¿no? A despertar, a conectarse, a conectarse con lo verdadero, a conectarse de verdad, a unificarnos, a que despertemos la compasión en nosotros, el amor, la paz, la libertad, no sé, tantas cosas que estamos limitados por todas las creencias que tenemos metidas adentro, religiosas, no sé, espirituales mismas, sociales, que todo el tiempo nos hace sentir chiquititos y inclusive, viste, como que siempre como también estamos esperando un resultado, mismo, no sé, por decirte, vos, haces esta nota y estás esperando un resultado que te vean muchas personas, entonces, ya, cuando uno está esperando un resultado, hasta hay una autoexigencia, no hay una libertad, una liviandad de que se pueda hacer una nota y simplemente expresarse libremente, ¿no? Porque siempre está esperando un resultado atrás de algo, ¿no? Entonces, eso también, eso te hace estar siempre con mucha expectativa y no te hace sentir libre. yo te escucho y digo, disfrutar más la vida. Sí, obvio, y la forma es limpiando nuestro sistema de creencia, porque nuestro sistema de creencia, no sé, yo te hablo más de lo que me pasó a mí personal, porque quizá mucho le haga sentido, que lo subí en un video en Instagram que era, yo de chiquito siempre me dijeron es, tenés un círculo cerrado, ¿no? Un círculo cerrado porque todo lo que esté afuera de este círculo te va bien a hacer un mal, o sea, no, entonces estamos siempre a la defensiva, ¿no? Estamos en defensa o en ataque, es como, es como el fútbol, pero es como que estamos siempre preparados, no estamos abiertos al otro, ¿no? Estamos esperando que nos caguen, que nos mientan, que no, y, y en realidad eso es, no hay libertad, no hay amor, no hay, no estás abierto a otra parte que el otro es una parte tuya, porque el que sea religioso sabe que somos todos hermanos, el que crean la energía salimos todos de la misma luz, o sea, para donde la llevé somos todos, somos todos lo mismo. Y, a ver, pensando esto en el mensaje futbolista, ¿qué partido te acordás que decís, si yo hubiese sentido lo que hoy siento en ese partido lo hubiese roto? ¿Se entiende la pregunta? No, es que, obvio, sí, mira, si hay algo con lo que te conectás es convivir absolutamente cada momento, ¿no? O sea, yo estoy hablando con vos y estoy hablando al 100, no estoy pensando en que tengo que hacer una cosa, yo estoy al 100, antes, cuando vivía automáticamente es como, voy a entrenar y voy a entrenar porque tengo que entrenar porque lo que hacía iba automático, ¿no? agarraba el auto, llegaba al club, tomaba unos mates, ni siquiera disfrutaba esa charla, por más que después, digamos, sí, entrenaba, disfrutaba esos mates, era como, hasta, hay días que se termina haciendo como un peso el estar en un, inclusive estás esperando las vacaciones, de lo que supuestamente amás, estás esperando de irte de vacaciones, entonces, lo que hoy, lo que, lo que hoy estoy vivenciando es vivir absolutamente cada momento, o sea, hoy, juego con mis hijos y juego absolutamente, juego, tengo una charla y estoy al 100 ahí comprometido, o sea, todo lo que, toda la visión que tengo, todo hacia dónde quiero ir, es al 100, no me guardo nada, antes, antes era como, sí, entro a la cancha y a veces me influía mucho también lo que uno trae desde la casa, desde lo que le pasa, también pasa eso, también que vos arrastras, arrastras muchas cosas, la vida, inclusive, bueno, de un jugador es lo mismo que de cualquier persona, de cualquier ser humano, ¿no? Y después entrar a la cancha, no, a mí en lo personal, yo no, no podía hacer esa separación del jugador a lo que me pasaba, yo hablo siempre de lo que me pasó a mí, ¿no? Inclusive, cuando llegué a San Lorenzo me pasó algo muy fuerte que fue que por muchos meses no podía estuve muy mal psicológicamente y... Claro, le contamos a la gente que fuiste muy chico a Alemania, en el que Alessandro entraste vos también al Wolfsburgo y cuando viniste a San Lorenzo eras chico todavía pero ya, una experiencia en Alemania y un jugador que venía de Europa y por ahí el común de la gente no sabía quién era. Sí, sí, sí. Igual ahí me iría mucho, ¿no? Porque es a lo que quería ir es que lo que hacen las creencias, ¿no? Yo tenía una creencia muy arraigada que era de chiquito me decían no, vos sos burro, ¿no? O sea, como yo no le daba bola al colegio me dedicaba al fútbol al 100, o sea, el sueño mío era jugar profesionalmente, al colegio no le daba bolilla, entonces era para mi viejo era el burro, entonces ya todos me decían no, bueno, vos sos burro. Entonces digo, mirá lo que hace una creencia, ¿no? Porque automáticamente cuando empecé a ganar dinero, claro, el dinero era como pará, se lo tengo que dar a alguien que sabe de manejar porque yo soy burro, ¿entendés? Son todas creencias que quedan ahí trabajando muy en el subconsciente que te limitan todo el tiempo, inclusive la culpa, la culpa de que tus viejos te ayudaron a llegar a que te llevan a entrenamiento y esto y lo otro y vos te empezás a cargar con toda esa gente arriba tuyo y después jugar a la pelota ahí no hay una liberación como te decía, no sos libre, no es que entras a una cancha y decís wow, lo voy a disfrutar como cuando era chiquito viste que no tenés, viste cuando jugás de chiquito que no hay cero peso porque no tenés ninguna responsabilidad. Cuando entra un jugador a la cancha tiene mucha responsabilidad, hay chicos que seguramente se pueden sacar toda esa responsabilidad y brillar y realmente disfrutarlo, no es mi caso, conozco muchos otros jugadores que tampoco es el caso, pero lo que yo te puedo decir es lo que yo viví, ¿no? Mientras se conecta Norby el utilero de San Lorenzo que te manda un beso, ahí lo estamos leyendo, Norby. Gracias, igualmente. Te decía, ¿esto de ser técnico la queda afuera? ¿Con todo esto que estás haciendo? ¿Esto de ser técnico, esa idea que tenía de ser entrenador, ¿ya está dejada de lado? Sí, ¿ya afuera? ¿Me siguen? Sí, 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 porque encontré, me encontré a mí, encontré una plenitud, lo que te estaba diciendo antes, ¿no? Esa libertad, esa, el vivir en una dicha, en una, en una plenitud que sinceramente no la, nunca antes la había vivenciado y hoy, hoy estoy excelente, muy bien y, y también todo esto que hoy me está pasando a mí, quiero compartirlo y por eso hoy doy charlas, doy, doy programas, porque quiero que, o sea, todos tenemos la posibilidad de estar viviendo en una, en una dicha. Está, está buenísimo y me quedo con esto, decías, cuando llegué a San Lorenzo por ahí psicológicamente no estaba del todo bien, pero eras muy reconocido, de hecho hace un ratito antes que vos te conectes, la gente se acordaba de tu primer partido y los primeros partidos fueron esos, pero muy buenos, es más, yo creo que fue muy bueno hasta que te fuiste a préstamo, por ahí después la lesión te hizo que no llegues a, pero futbolísticamente estabas muy bien, tenía condiciones, ¿no? Era bueno, ponenle, pero digo, no tenía un equilibrio, entonces cuando no tenés un equilibrio, por eso a mí me parece, o sea, como si puedo dar un consejo a los jugadores de fútbol es más lo de elite, tienen que tener una persona, un coach, o una persona que personal, bien, tiene que tener como un equipo armado atrás de él, porque sobre todo los jugadores que muchos salen de clase media baja, se encuentran con un panorama que a los 19, 20 años están ya en la tele ganando buen dinero y todo eso, y se encuentran con eso tan rápido y con tanta responsabilidad atrás, que pasas de ser hijo a pasas de ser padre de una familia y todo eso inconscientemente te bloquea mucho a dar el 100% en cada partido. Y bueno, a mí me pasó eso, ¿no? Pero me pasó desde, yo dije San Lorenzo, en San Lorenzo como yo volví a la Argentina ahí fue muy fuerte para mí y me costó un tiempito poder sacar ese bloqueo grande que tenía, si bien siempre, siempre, recién ahora hace unos meses que lo saqué al bloqueo, pero siempre estamos, porque tenemos muchas creencias metidas adentro, o sea, vos cuando me mandaste el mensaje y dije, pensar que yo te vi a vos, digo, cuando hacías nota ahí en el club, en la nave, y digo, wow, te vi en la foto que estabas en Fox y digo, qué grande, digo, cómo los sueños se pueden cumplir, ¿no? Cómo, cuando uno tiene un objetivo claro, una visión clara, cómo uno puede concretar, y eso es la fe, la fe en uno, la fe que es la única forma de concretar los sueños, lo que pasa es que las personas siempre dicen, yo quiero esto, pero no son el 100% con esa visión, ¿no? No van por esa visión, o sea, estamos capaz que es 10 horas en Instagram, 5 horas en Cosos, charlando de boludo, y no tenemos el foco claro de lo que queremos, y está bueno, digo, que me puse muy contento cuando vi esa foto que estabas en Fox, porque digo, wow, qué visión, o sea, qué visión que tuviste y qué ganas de concretar, y seguramente tenés muchísimo más, pero eso es lo bueno, cuando uno tiene un faro a dónde ir, eso es buenísimo, porque cuando uno está convencido y sabe y confía en él plenamente, los sueños se cumplen, yo siempre digo que cuando quise jugar al fútbol, cuando desde chiquito yo sabía que iba a jugar profesionalmente, y si bien alrededor mío, o sea, yo estaba en un barrio de Córdoba, la mentalidad de todo normal era decir cuántas personas jugaban en la pelota, no sé, cerca mío no había nadie que había jugado en la pelota profesionalmente, pero yo sabía, estaba seguro que iba a jugar en Europa, que iba a jugar en la primera, o sea, era, pero no había discusión de eso, cuando uno lo tiene tan internalizado, cuando cree tanto en su sueño, ahí se concretan, se materializan. Bueno, vos sabés que me decís esto y te agradezco las palabras y la verdad es un orgullo que te pongas contento verdaderamente, digo, el jugador de fútbol a los 35 años ya cumplió el sueño, ya está, y ahora qué hacemos, es algo que nadie labura, nadie te enseña a ser exfutbolista. Sí, porque también nos identificamos mucho con la personalidad, ¿no? O sea, pensamos que todo será ser un jugador de fútbol o ser todo un periodista y somos muchísimo más que ser un personaje, o sea, somos mucho más, igual le das el valor a lo que somos, o sea, si le das el valor al jugador de fútbol nada más, el día que dejes de jugar a la pelota te vas a sentir muy mal, el día que no sea más periodista vas a decir, uy, me sacaron todo. Cuando asumamos que somos grandiosos, completamente grandiosos, que somos seres divinos, todo, ahí, o sea, sabemos que tenemos gran valor, pero humanitario, tenemos un gran valor, o sea, pero si solamente nos identificamos con un pedacito nuestro, ahí sí, ahí sí cuando nos sacan eso es como que nos sacan todo. Rayo, yo ahora pienso, digo un futbolista que ve esto y dice, mirá qué bueno lo que está haciendo Juan, voy a llamarlo, adentro de un plantel, cuando llegás y te pones a hablar así, por ahí ahora está más live, pero en tu época, ¿cómo lo aceptábamos? Sí, no, era muy difícil, bueno, inclusive no había psicólogos, coach, que hoy, hoy hay un montón, en muchos clubes ya utilizan el coach y los psicólogos, que me parece muy bueno para el deporte, el jugador, todo tipo de deportistas tiene que tener mucha contención, pero en realidad todos tenemos que tener contención, pero en el deporte de alto rendimiento me parece sumamente importante que los clubes tengan su coach, pero aparte, yo, si hoy me decís cómo hubieses armado tu equipo, yo hubiese tenido un equipo mío, o sea, de masaquita, quinesiólogo, doctor, o sea, si sos un jugador de elite tenés que tener todo eso personal, ¿no? Bueno, está Lorenzo, ahora están los hermanos Romero, creo que sabes quiénes son, tienen su propio fisioterapeuta, y muchos dicen ¿cómo va a tener uno propio? Ahí es donde vas vos. Sí, a mí me parece que sí, porque son su trabajo, o sea, es su cuerpo, o sea, su cuerpo es la máquina, por decirte, y sí, como tal la tienen que cuidar y tienen que, y sobre todo para mí lo fundamental es acá, cuidar eso. ¿Cómo fue tu carrera de futbolista? ¿Cómo la podés definir? Hoy ya mirándolo, también con esta visión. No, hoy con esta visión claramente no fue una, no fue buena, fue un desequilibrio. ¿Cómo no fue buena un tipo que jugó en la primera en Alemania? Que jugó en River, que jugó en San Lorenzo. ¿Cómo podés decir que no fue buena? No, no, digo, claramente, si hubiese estado al 100, como te digo yo, hubiese dado mucho más, pero fue perfecto todo como se dio, porque si no, no estaría en este momento que estoy hoy. O sea, no, no, fue todo perfecto, no me quejo de lo que hice, lo que sí, si vos me decís, eh, podías haber dado mucho más, y obvio, sí, todos podemos dar muchísimo más. ¿Qué te falta para ese club por ahí? ¿Sabés ya? No, es eso, el disfrutar, el disfrutar el momento, estar conectado con el momento, con el presente, con el disfrutar un entrenamiento, el poder disfrutar un partido, pero como te decía antes, estamos... Encima, volviste a Alemania, y perdón que te interrumpa, y llegaste a un plantel que le pasó de todo, tuvieron seis meses, un año tremendo. Sí, bueno, habían salido campeón, justo, había estado... Salían campeón, jugaba la copa, y con todo lo que pasó en esa copa, y vos salías esperando y cada vez que entrabas, bien, pero siempre esperando. Sí, 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 eh, no, sinceramente, eh, mucha, mucha gratitud, no me identifico con ese jugador de fútbol, ¿no? Sé que yo hoy vivo el presente, y la verdad que tampoco es que me, no hablo nunca de lo que, mis hijos ni siquiera me hablan de fútbol, o sea, porque no, no soy de hablar de de fútbol, no soy de hablar de lo que yo hice, nada, ¿no? Pero hoy no mirás fútbol tampoco. No, hoy no, hoy no, no, casi no, no miro, no, salvo que esté en un tele así, que estoy en algún lado y veo, pero no, no, no veo fútbol, o sea, te estoy hablando de los últimos diez meses, prácticamente no veo, no veo. Amigos de fútbol quedaron, ¿sí? Sí, sí, tengo, muchos. ¿Te seguís juntando con ellos, o como que el fútbol cerró su etapa y arrancamos una nueva vida? No, sí, me sigo juntando, sí, quizás, yo también en este, en este momento fue, estos últimos diez meses fueron muy introspectivos, fui, como que estuve mucho detenido. A ver, ahí se está reconectado. ¿Ahí está bien? No, no, que te decía que en los últimos diez meses, en los últimos diez meses estuve muy introspectivo, muy, muy limpiando en mí muchas cosas y para, para ser lo que soy hoy, ¿no? O sea, esta nueva versión. No, está bueno, está bueno saberlo, está bueno que lo cuentes, porque encima, o sea, yo creo que alguien se mete a la y dice, qué bicho raro este para ser futbolista, pero está buenísimo, porque aparte, muchas veces, desde el periodismo y desde la gente, pensamos que el futbolista es así, y el futbolista por ahí tiene una mente abierta como cualquier ser humano. Totalmente, somos todos, en realidad somos todos iguales, porque todos tenemos mucho miedo, básicamente lo que está atrás de todo es el miedo, todos funcionamos a través del miedo, el miedo a que no me quieran, miedo a que, si me ponen un like, miedo a que esto, miedo a lo que no, funcionamos con eso, por eso hay mucho sufrimiento, porque siempre estamos con la expectativa puesta afuera, o sea, no es que yo digo, o sea, yo estoy haciendo esta nota y no tengo ninguna expectativa sobre lo que pueda llegar a pasar en esa nota, y eso está buenísimo, porque te da libertad para vos poder decir lo que vos realmente sentís. Yo lo digo, hay mucha gente que va a decir, qué lindo, hay otra que no le va a gustar, pero yo no busco un resultado afuera, si no buscás un resultado afuera, hay libertad. Está bien, no busco resultado, está bien que vos por ahí con la carrera, o dentro de todo vivís cómodo, vivís tranquilo. Alguien que no tiene esa posibilidad, ¿cómo haces? Para vivir, buscar el resultado y vivir tranquilo, ¿se entiende? Es que el resultado viene por añadidura, el resultado viene, cuando uno, vos das el 100 en lo que vos haces, vos lo haces con mucha pasión a lo que haces, vos das el 100, olvídate que uno cuando da de amor, vuelve, o sea, es que es, es una paradoja, pero es así, o sea, vos das el 100 y va a volver, o sea, no hay forma de que vos no tengas éxito, o sea, cuando uno da lo mejor, vuelve lo mejor, o sea, si uno es, uno, vos das lo mejor, como periodista, das el 100, sos, verdad, tenés una visión siempre más elevada, vas por más, estás instruido, estás como buscando más, todo eso, seguramente que va a venir mucha abundancia, ahora si, si vos decís, yo quiero ser como el pollo viñolo, y te queda en tu casa, y no, y vos no, 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 no vas por esa visión, no la vas a concretar nunca, o sea, porque también, hay que tener una visión, y hay que ser consecuente con la visión que uno tiene, diciendo, no vas a llegar todo solo, me volvería loco, por ver una charla de esta, la que estamos teniendo nosotros, me enseñé a Ramón Díaz, ¿qué va a llegar a decir Ramón de todo esto? Lo sé, hace mucho que no hablo, hace mucho, si hay alguien que se tiene confianza en sí mismo, y que enseña a tenerse confianza, Ramón. Sí, 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 puede ser que, lo que pasa es que, una cosa es lo que nosotros podemos exteriorizar, ¿no? Que siempre decimos que no hay miedo, o sea, yo puedo hablar con mi papá, y mi papá me dice, yo no le tengo miedo a nada, que me tiren tiro, todo, o sea, no tengo problema, o sea, pero es mucho más profundo, o sea, las limitaciones están, están muy profundas, o sea, en el trasfondo siempre hay mucho miedo, y siempre accionamos con mucho miedo, después afuera podemos decir, no, no tengo miedo, esto, lo otro, vamos para adelante, qué sé yo, yo te puedo transmitir un montón de cosas, pero adentro puedo tener mucho miedo, siempre la limitación es miedo. En esa Copa Libertadores tan recordada, ¿hubo un poco de miedo quizás? Por ahí, de River en el momento que ustedes como San Lorenzo lo eliminaron, y después en San Lorenzo, cuando ya era candidato realmente? ¿En cuál? ¿En la que los a dos? En la de Erefecio, claro, porque digo, en ese partido el candidato era River, después San Lorenzo, al pasar esa ronda, queda como el gran candidato, y en la fase siguiente queda afuera. Sí, que perdemos por penales. Claro. Sí, sí, siempre es, realidad en el fútbol es complejo, porque también la unidad completa en un plantel, muchas veces no, muchas veces no, te diría que casi nunca está la unidad completa, ¿no? Y en ese partido estaba tan unido. Esa dirigencia, técnico, cuerpo de jugadores, todo eso, esa unidad, es como todo, o sea, es lo mismo la hinchada, o sea, si la hinchada no tiene una visión de su club, que puede ser gigante, el club va a siempre tropezar con lo mismo, ¿viste? Es como que siempre vuelve a lo mismo, o sea, fíjate mismo, no sé, River, una vez que agarró como una ola de ganar, automáticamente ganá, 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 porque se la creen, que son grandiosos, entonces van por todo, y lo mismo pasa tal cual, como en el fútbol, como en la vida, o sea, como todo es igual, mientras más te limita el sistema de creencia, es lo que materializás afuera, ¿no? Hay una creencia, ¿vesiste? de San Lorenzo, de que son luchadores, que lo movieron de un lugar, lo llevaron a otro, hay mucho sufrimiento, que también es la bandera del Casla, entonces como lo que se autogenera siempre, San Lorenzo, ¿no? Es pasar por momentos de sufrimiento, y gloria, sufrimiento, gloria, sufrimiento, gloria, porque es como una creencia que el hincha de San Lorenzo tiene que pasar por esos estadios, ¿no? ¿Qué pensé que te gustó más? ¿El de Ramón o el de Ruso en San Lorenzo? El de Ramón, el de Ramón, ¿sí? también me sentí muy bien ahí con el Cholo. El Cholo ya era un técnico por arriba de la media, yo me acuerdo que lo cargaban, comían fruta. Sí, 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 muy detallista, estaba en todos los, en las pequeñas cosas, ¿no? O sea, lo que hoy ya está normalizado en el fútbol, él en ese momento ya estaba, ¿no? y en ese momento, yo después tuve la oportunidad de hablar, en ese momento él todavía estaba con esa idea de ir como loco a atacar y todo eso, pero después cuando él se va a Italia ahí como que cambia un poco el chip y se hace un poco más conservador y más equilibrado los equipos. Pero digo, trabajar con el Cholo en esa época estaba bueno. ¿Para ustedes? Muy bueno. Sí, 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 entrenamiento ya muy moderno de lo que hoy se puede, lo que hoy se ve con normalidad, era lo que pasaba con él ya en ese momento que, que para nosotros como plantel en ese momento era como algo llamativo. ¿Y qué te acordás de aquel plantel que pelea la promoción con Instituto, justamente con un equipo perdoeo, que estabas pero casi no tenías mucha participación? Yo estaba lesionado, claro, ahí era cuando había empezado la lesión de la rodilla, y sí, fue como muy tenso todo, mucha presión hubo, pero por suerte, bueno, pudimos zafar. ¿Pero cómo se vive a diario una situación así? Porque pelear un campeonato está buenísimo, la presión es genial porque es para salir campeón, pero esa presión en un club, encima no está acostumbrado a eso, debe ser tremendo. Mientras, Fer Crespo, gineciólogo de San Marino, hola, 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 qué grande. Sí, había mucho miedo, o sea, obvio, porque hay toda, primero, primero se piensa en uno, ¿no? En que siempre querés estar en la elite, querés jugar a un alto nivel, y bajar de categoría es, es como, y en un club grande como San Lorenzo era, era como un fracaso, y, y se vivía con mucha presión, porque también sabés que, eh, cobras un sueldo por, por jugar en un club, y lo cobrabas. Después, tenés que, eh, tenés una hinchada, tenés, o sea, es como una, una responsabilidad grande que es como, como todo, es como, no sé, vos sos periodista, tenés tus responsabilidades, pero sobre todo es, hacia uno siempre, ¿no? Es lo que te hablaba antes, eh, quizás sería el mayor fracaso, sería no ser, no ir por todo como, como vos, como ser, como uno, ¿no? O sea, y, y bajar de categoría es como, eh, sería muy frustrante para uno. Llegaste a, a no poder cambiar el chip, y ser en tu casa como eras en entrenamiento, irte con esa frustración, y no poder, poder separar el trabajo, de lo que es el futbolista. Sí, o sea, no, no podía, o sea, lo que me pasaba en el fútbol, lo iré a trasladado a mi casa, o sea, si, si en, en el fútbol no me estaba yendo bien, era, era como, un bajón todo, por eso seguía generando lo mismo, o sea, cuando uno entra en un loop, de, 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 de cosas, es porque, es como ahora, como, como, como humanidad estamos viendo el coronavirus, o sea, y, y tan sólida esa, ese virus allá afuera, que nosotros, es una co-creación colectiva, que nosotros creamos allá afuera el coronavirus, y, y no podemos decir que no está el coronavirus allá afuera, o sea, es lo mismo cuando, y, porque todos lo estamos viendo como de la misma dimensión, sería, todos lo estamos viendo de la 3D, Matrix, o como lo quieran llamar, lo estamos viendo de esa, de esta dimensión, y es tan sólido, es lo mismo cuando vos empezás en un, en una vuelta de que, en el fútbol, empezás a no jugar, y si vos te quedás mirando de que no voy a tener posibilidad, que no voy a poder jugar, que no voy a poder jugar, vos seguís materializando eso, seguís concretando de que no vas a jugar, o sea, que va a haber uno que va a estar jugando mejor que vos, que vos, porque vos te estás creando esa realidad allá afuera. Y vos cuando te la creaste? En todo. ¿Cómo? Es cuando te la creaste, la de, no voy a jugar, no voy a jugar, y no jugabas. No, en un montón, por decirte con Miguel Ruso, me pasó de que, yo sabía, porque siempre la expectativa de todo está puesta afuera. Claro. Siempre nosotros tenemos la expectativa afuera, es si me mira, si no me mira, si, si, si me habló, no me habló, si me dijo. La tira afuera y quiero ver qué dice el técnico. Claro, porque nosotros, todo el mundo tiene la expectativa puesta en el otro, o sea, que el otro le diga qué bueno que sos, que le diga sí, vos sos grandioso. Entonces, ahí ya, inclusive perdés mucha energía, porque estás siempre pendiente de qué van a decir los otros. Claro. Si vos solamente te enfocás en vos, y vas por el sí en vos, o sea, es indudable que vas a jugar. O sea, es indudable que vos ibas a llegar a Fox, es indudable que vos, o sea, es indudable que vayan sucediendo las cosas. Si vos te enfocás en vos, no le tenés que ni desear a nadie que no le vaya bien, es en vos. O sea, vos das el 100, y vos vas a concretar todo lo que te propongan en la vida. Y lo mismo, o sea, en el momento que yo estaba jugando al fútbol, estaba el foco puesto en el afuera, ¿no? Es, me mira, no me mira, no me quiere, me quiere, o sea, y me pasó con Russo, que yo sentía que no me quería, y automáticamente lo que hacía yo era bloquearme yo, era no jugar mejor yo, porque lo que vos terminás haciendo es como, bueno, le voy a demostrar que estoy enojado, ¿entendés? Le voy a demostrar que, vos le querés demostrar al otro como que eso va a ser favorable, y es todo negativo. Y esto de tener un técnico que no te quería, en este caso Miguel, ¿te hizo a la larga por ahí perder cosas de tu carrera? ¿O frustrarte de más y así ya está, basta? Y meterle menos. En ese momento me pasaban mil cosas, inclusive ahí me voy a Inglaterra. O sea, ahí hablo con mi hermano que era el representante, y le dije que me quería ir. Abrazo a mi mamá. Bueno. Y entonces cuando le dije que me quería ir, justo salió esta posibilidad de Inglaterra, y me fui a jugar a Inglaterra. Después cuando volví ya estaba el Cholo Simeone, que ahí yo me quise quedar, porque se fue Miguel. Pero Miguel no tenía nada que ver, era yo. Claro, es verdadísimo. Ahora, con Tigre, algo aparecía y siempre hacías goles. Lo de Tigre era una cosa... Sí, es cuando uno tiene confianza, ¿no? Es lo mismo que te decía lo de... ¿Te tocó jugar con Tigre con la cabeza cambiada? No, resultó de que un partido le hice los tres goles, y después ya era como que... ¿Viste? Es como cuando vos lees el diario, y lees todas las noticias negativas, o ves el noticiero, ya te pensás que te va a salir, te va a agarrar el virus, o salí, te va a pasar algo. O sea, lo que vos... O sea, si leía el diario y decía, Juan le va a hacer goles a Tigre, entonces vos ya te la terminás creyendo de que le va a hacer un gol a Tigre. O sea, es lo que... Donde vos te enfocás, expandís. O sea, donde vos te enfocás... Si vos te enfocás en el miedo, en lo que está pasando, en las desgracias, vas a lograr que suceda algo de eso. Si vos te enfocás en la felicidad, en que sos grandioso, y en todo eso, es lo que vos vas a magnetizar. Y ahora, ¿qué le dirías a un chico que está cursando las divisiones menores? ¿Cuál es de los grandes? San Lorenzo y River, que es lo que te tocó a vos. ¿Qué le dirías? ¿Cómo le dirías que encale su carrera en la recta final antes de llegar a primera? Pues yo te escucho, y te digo que si te está escuchando algún dirigente de algún club, es para agarrarte y decir en una pensión, chicos, escuchen a Juan. Me haría muy bien al fútbol, porque muchas veces no nos damos cuenta que a los chicos estas cosas les sirven un montón. Sí, lo primordial siempre es enfocarse en uno. Es lo que dije antes, ¿no? Sí. Y estar presente con uno que básicamente es el amor propio. O sea, siempre es el amor propio. Y la visión, ¿no? Tener clara la visión. Cuando uno tiene clara la visión de lo que quiere en su vida, lo que le apasiona, la pasión es el motor que te lleva a concretar un sueño, que te lleva a cumplir un propósito. Y es primordial eso, enfocarse en uno y que nada te saque el foco de dar el 100 en lo que estás haciendo. Porque muchas veces nos dispersa la afuera, ¿no? Cuando ponemos lo que decía antes, cuando ponemos el foco afuera, no podemos concretar nada porque nos va, porque nos desgastamos, nos desgastamos energéticamente. Y es siempre uno, ¿no? Enfocarse en uno y dar el 100 y disfrutar cada momento, vivir presente cada momento. Estoy en la pensión, disfruto el momento de estar en la pensión, de compartir, de después voy a entrenar y disfruto ese momento, disfruto de estar en un club grande como San Lorenzo. Es eso, estar presente en cada momento. Ahí está la felicidad. Juan, hablando de estar presente en cada momento, te tocó ser amigo del hijo del entrenador que estaba en el mismo plantel cuando fue lo de Emiliano y todo lo que había pasado en San Lorenzo. ¿Te perjudicó eso? ¿Crees? Sí, hay algo, yo con Emi no era amigo antes de llegar a San Lorenzo, ¿no? No era que yo llegué porque, o sea, con Emi me hice amigo en San Lorenzo. Sin lugar a duda, hubo, fue como triste lo que pasó ahí porque había un gran plantel, un plantel que tranquilamente podía haber ganado lo que se hubiese propuesto. Pero bueno, siempre los egos o siempre hace que no haya una unidad y que se rompa todo, ¿no? Y lo que sucedió fue eso, de que simplemente no pudimos funcionar como una unidad y terminó derivando en que no podamos conseguir un título. Pero yo te lo hacía más en lo personal, a vos. Ah, sí. ¿Te está perjudicando o no? No, no, en lo personal no, es lo que te decía antes. Yo estoy seguro de lo que soy como jugador y lo que soy como persona. Entonces, me era indistinto que sea Ramón, el Cholo, Ruso, o sea, yo funcionaba con todos iguales, no tenía problemas, ¿sí? Que, obvio que siempre quiero que, que, tener éxito en lo que hago. ¿Cuál fue más triste en San Rafael en su vestuario? ¿El que se perdió aquella noche en Quito para la Copa o aquel de la promoción, que termina llegando a la promoción? Porque fue un golpazo el de la Copa. Sí, sí, yo recuerdo más ese, el que quedamos afuera en la Copa Libertadores, había mucha, o sea, había mucha expectativa de que se pueda ganar la Copa y sí, fue duro y volver de allá y todo eso. Fue como más traumático, ¿viste? Cuando tuvimos mucho tiempo juntos hasta que llegamos a la Argentina y todo eso. ¿Qué equipo ese? Sí, 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 se había armado un equipazo. Aparte, ¿vos competías con Bergesio? ¿Fue a uno o el otro? Estaba Bergesio, estaba el Kuki, Bernie. Con un 9 con poco marketing como Kuki Silvera, pero un 9 de los mejores que vi. Sí, 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 impresionante. Tremendo, ese equipo era tremendo y se terminan quedando afuera. Y vos después del triangular estás, porque vos la primera fecha la jugás y después te vas a Inglaterra o jugás todo ese torneo con Russo? Yo, ¿con Russo? Sí. Sí, con Russo juego, o sea, llegamos al triangular, jugamos la final y ahí me voy yo después de la final. ¿Y eso del triangular cómo lo tomaron? Porque te acordás que fue... Y fue rarísimo. Los acostaron. Sí, terminamos con los mismos puntos. No valía mirar diciendo que soy el mejor, creérsela, ni todo lo que me estabas contando, porque los acostaron. Sí, sí, sí. Sí, sí, fue tremendo, porque terminamos, al final terminamos todos iguales y terminamos perdiendo. Tremendo, y ese equipo también estaba para ganar por varios. Yo creo que fue el San Lorenzo que mejor vi jugar, con un barriento que estaba en un nivel. Sí, me acuerdo que en las primeras fechas fue contundente, o sea, ganamos no sé cuántos partidos seguidos. Me acuerdo que estaba el Lobo Ledesma que la rompió toda. Sí, impresionante. ¿Cuál fue el mejor compañero que tuviste en cuanto a juego? Sí, tuve muchos, no sé, muchos jugadores. El Lobo, bueno, es un gran jugador y sobre todo como persona grandísimo, grandísimo. Ojalá que pronto pueda empezar a trabajar, que le salga otro club, porque se lo merece, tiene mucha capacidad y le haría muy bien al fútbol. Te voy a dar tres o cuatro nombres en esta charla linda que estamos teniendo. Ramón Díaz. Ramón, y los títulos lo avalan, es un tipo muy ganador, en ese sentido es muy, tiene mucha confianza en él y es lo que transmite, ¿no? Es el ganar. O sea, es muy ganador. Alessandro, porque te tocó irte con él muy pichón a Alemania. Con Andrés tengo... Un portobés suelto en Alemania. Con Andrés tengo mucha gratitud porque él fue una de las personas que me... que fue el que me inspiró a irme a Alemania. Él ya estaba en el Volburgo y me llamó y me dijo que vaya, que ahí iba a jugar y fue muy importante. Bueno, y después el momento de San Lorenzo también se armó un lindo equipo. Fue muy lindo. No, palabras de gratitud con Andrés. ¿Orión? Con Agustín sinceramente tengo muy buena relación. Nunca... O sea, no era que fuimos amigos, pero no... Muy bien, no... Siempre con la mayoría... Te diría con todos. Yo siempre estuve muy bien con todo el plantel. No tuve conflictos con ninguno. Sí, que con algunos tenía más afín. No te veo peleándote, eh. No, no. Y menos con Agustín, ¿no? Que se bravo para pelearse. No, no, obvio que no. El gallego Mendes, porque todos te hablan del gallego cuando es compañero como un gran tipo. El gallego Mendes, grandísimo también. Sí, grandísimo. Muy... Esas personas que tiran para adelante todo el tiempo, que son muy importantes en un plantel, ¿no? También muy ganador. Sí, son personas muy importantes que en un plantel necesitas tener esos líderes. Me acuerdo, Juan, que cuando se quería hacer respectivo con vos, algunos te decían papelito. ¿Qué sentías cuando te decían? Es como todas las etiquetas, ¿no? Todo el tiempo nosotros nos etiquetamos en la vida, ¿no? Como yo te decía el que me decían que era burro y eso me limitó en la vida, bueno, es si al revés, si ahora hacemos todo que nos ponemos en etiqueta que somos grandiosos todos, eso estaría bueno que todos salgamos con lindas cosas etiquetados, ¿no? Sí, toda etiqueta que sea que no esté buena. A ver, ahí lo vamos a recuperar, ahí está. Hola. Sí, te decía que toda etiqueta que no esté buena, que no te empodere, no está buena, o sea, porque... A ver, vos decís, te dice papelito, 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 vamos a pasar en esa época. ¿Al ir a chocar por ahí lo evitabas? ¿O tratabas de que la jugada no se deja y vayas a chocar? No, no, pero es todo muy sub... No, no es que lo pensaba, todo es muy subconsciente, ¿no? Uno actúa, todos los miedos están a... no es que vos andás por la vida diciendo tengo miedo a esto, ¿no? Ah, no, el subconsciente. Sí, sí, totalmente, o sea, te aseguro que seguramente habrá tenido, no me acuerdo ahora, ¿no? Pero que haya tenido alguna influencia en mí, en cómo yo estaba jugando, seguramente. Juan, este ratazo que me regalaste, la verdad que a mí, a toda la gente, estuvo buenísimo y hay que hacerlo en las pensiones, ¿eh? Tenés que ir a hablar. No, pero de verdad, el que te quiera, quiera conocer más de lo que haces, ¿cómo puede hacer? Porque está bueno también eso. Estamos dando programas y charlas en encuentro.pro, se llama www, www, bueno, no sé cuánto W dije, pero son www, encuentro.pro. Ahí hay programas y charlas que damos, hay una charla mensual que se llama encuentro de maestros y después un programa que se llama Despertá tu millonario Zen, que justo hoy arrancamos uno, que igual hasta la semana que viene se puede sumar gente y es todo el tiempo empoderar a las personas que vayan por por sus sueños, por lo que realmente los apasiona, conectar de verdad con su amor propio y cuando uno conecta con su amor se conecta con todo, ¿no? o sea, le gusta que le vaya bien a todos. Poco tiene que ver esto con la psicología, con el coaching, ¿no? Es otra cosa. No, no, es otra cosa, es mucho más energético, mucho más, no, no tiene que ver, es otra cosa, más espirituales. Rayo, la verdad, un placer que me di, la verdad, te agradezco muchísimo. Muchas gracias y de nuevo te felicito, me puso muy contento de verte en donde estás, así que bueno, porque vayas por mucho más. Bueno, y cuando terminan las charlas las metemos así, ¿no? O ya no. No, mis hijos a veces cuando... ¿Cuánto tiene ya? El que le dedicaste el gol, ¿cuánto tiene? 12 tiene, este año cumple 3. ¿Pasó tiempo? Mirá si pasó tiempo desde aquel festejo frente a Boca, a ver si nos fue el rayo o lo vamos a tener. Anda corto de señal, a ver, ahí estamos tratando de recuperarlo, está reconectando, ya lo vamos a tener nuevamente con nosotros. Che, me encantó charlar con él, la verdad, un fenómeno. A ver, a ver, ahí está, ahí está, ahí está, Te decía, ¿12 tiene ya? 12, cumple, sí, cumple 13 este año. Ese día, si te agarraba que era abundancia el arquero, te dejaba con un papelito. Sí, era, no me acuerdo quién fue, pero sí, justo la pellizqué. Juan, abrazo grande y de verdad, gracias. Dale, muchas gracias y saluda a toda la gente de San Lorenzo en especial, así que muchas gracias, chau. Un beso grande. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.